Para mejorar la alimentación de la población vulnerable, el DIF Guerrero, que preside la señora Mercedes Calvo de Astudillo, opera un total de 1.300 huertos escolares y comunitarios en las siete regiones del estado a través del programa Comunidad Diferente para que la población cultive verduras y hortalizas para el autoconsumo. En el caso de los huertos escolares, son parte de los programas de desayunos escolares calientes y fríos que tiene como objetivo que los alumnos, padres de familia y maestros participen en la siembra de alimentos frescos para completar su ingesta diaria y nutrir sanamente a los niños. El año pasado se pusieron en marcha 50 nuevos huertos en comunidades y escuelas marginadas, cumpliendo con la meta que establece el DIF Nacional, donde se les brindó capacitación para la elaboración de composta, instalación del huerto y manejo de huertos para que se obtengan los mejores resultados y sean realmente productivos y mejoren la calidad de vida de la población. Continuamente se les está equipando de acuerdo a sus necesidades, con lo básico que es rotoplas, bomba aspersora, líquidos, semillas, bomba de agua, malla, herramienta de trabajos y semillas y este año se tiene programado entregar a 320 familias para que puedan garantizar su alimentación, informó Mayra Zeferino.